¡Arriba mágico! ¡Uh! ¿Cómo estás sabiendo? ¡Me asusten! ¡Tengo más que la verdad de la historia nacional! ¡Uh! La siguiente canción trata de cuernos ¿Quién se acuerda? ¡De unos cuernos! Ok oye vamos a ver si alguien recuerda una historia de unos cuernos que le montaron a alguien del grupo nos va a decir de quién a quién fue pero lo peor no fue uno no fueron dos ni tres ni cuatro ¡Tres! ¡Con ustedes! ¡Con él! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Y esta a los cuernos! ¡Ya! ¡Ya! ¡La aah! ¡Ya! 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 Pensé que algunos días serían suficientes Llorando un poco todo era bien Me dije alguna vez, oh oh Después de algunos meses Aún estabas dentro de mí Pensé que eso era mucho peor De lo que creí, oh sí Y comencé a llamarte otra vez Y decidí buscarte también Lo siento, no podía estar sin ti Fue mi última esperanza para sobrevivir Y al fin te encontré Y no encontré el espacio en tu corazón Y estabas con él Y al verte casi se me va la razón Lo miramos con emoción Sentí en mi pecho una explosión No, 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 no Después de algunos meses Aún estabas dentro de mí Pensé que eso era mucho peor De lo que creí, oh sí Y comencé a llamarte otra vez Y decidí buscarte también Lo siento, no podía estar sin ti Fue mi última esperanza para sobrevivir Y al fin te encontré Y no encontré el espacio en tu corazón Corazón Y estabas con él Y al verte casi se me va la razón Corazón Lo miramos con emoción Sentí en mi pecho una explosión No, no, no Y al verte casi se me va la razón Y al verte casi se me va la razón Y comencé a llamarte otra vez, y decidí buscarte también Lo siento no podía estar sin ti, fue mi última esperanza para sobrevivir Y al fin te encontré, y no encontré el espacio en tu corazón Y estabas cobriendo, y al verte casi se me va la razón Lo guiamos con emoción, sentí en mi pecho una explosión No, 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 y al fin te encontré, y no encontré el espacio en tu corazón Y estabas cobriendo, y al verte casi se me va la razón Lo guiamos con emoción, sentí en mi pecho una explosión No, 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 no No, 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 no Gracias.